Música Música Tengo mucha hambre. Papá, tengo hambre, que los sacochos. ¿Y Bastián? Señor. ¿Va por los sacochos? ¿Y yo por qué, papá? Porque no va a usted. Pues estoy ocupada acá. Yo estoy ocupada usted también puede ir, papá. No, no me vaya a cumplir. ¿Qué pasa si sacochos? La pregunta que está para usted, cocho. Está bien. Voy a ir con Jessica y con María. ¿Listo? Con cuidado. Bueno, señor. Con el cocho. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a hacer el zancocho? ¿Cómo es que se hace? Pero yo pienso, yo pienso, yo pienso. María y Jessica me van a acompañar a comprar para el zancocho. Hola, buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿Qué elementos debemos comprar para hacer el zancocho? Sí, yo uso nártico siempre. ¿Alto? Sí, acá les puedo hacer un poquito de quito. ¿O dos? Pues yo acá le puedo entregar el tomate. Pero aquí le puede conseguir todo lo que me dice. Así puede. Sí, nos da tomate. Es que es para 30 personas, entonces me indicamos a ver cuánto necesitamos. Sí, ¿y qué cosas comprar? Yo les puedo entregar el tomate y allí les... Bueno, y una preguntita. ¿Quién preguntó? ¿Qué es el público? ¿Quién tiene? Tienen papa negra, papa criolla, silencio, sobrilla larga, mazorca, auyama. Entonces vamos a conseguir todo eso rápido, yo sé que sus papás les ponen a la mejor chica. No, pues es que yo lo aguanta, su tío, ¿usted conoce a su tío? Ay, no, esa cebolla está como, no tiene una cebolla como mal fresca. Allá. Ah, sí, por favor. Allá, gracias. Entonces, ¿qué más? Usamos cebolla que larga. ¿Y de nada? ¿Copra el pollo? Yo creo que necesitamos algo más. A la vuelta. ¿La vuelta? A vuelta. ¿Y aquí, ¿dónde estamos? Buenas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Alabores? Gracias. Muchas gracias. Ahorita le canse a la mano. Ya le canse a la mano, ¿sí? Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué eres, qué eres, qué eres? Ay, mi papá. Contéste. Contéste. No, me recalquen. Ay, conté, conté. Contéste, papi. ¿Aló? ¿Aló? Hola, papi. Sí. ¿Tiene que ya vamos? Sí, papi. Ya, ya casi vamos para la casa. Estamos terminando de comprar las últimas cosas y ya salgo para allá. ¿Ya? ¿Sí? Sí, papi, ya vamos para allá. Chao, chao, chao. No, mi papá me va a matar, mi papá me va a matar porque se me acabó la plata. ¿De dónde vamos a sacar la cebolla? ¿Cómo? ¿Dónde se sale la cebolla? ¿Y yo qué voy a sacar la cebolla? ¿Se tenía que estar pendiente de que yo iba a pasar el celular? Pero si los dos llevábamos la bolsa. Sí, pues ahí venía cuando ustedes cogieron la bolsa. No, ¿se nos tienen plata? No, yo no tengo tres pesos. No, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tengo plata, yo no sé. No, y papá me va a cascar, señor, que es mi canción. Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Veo. No, y ahorita, ¿qué voy a hacer? No, es que ustedes no conocen a mi papá, él me va a cascar. No hay plata, no hay plata, ¿no sabe que no hay plata? No, pero ¿cómo voy a hacer posible que no? Ustedes no conocen a mi papá, usted no lo conoce. Es que mi hermanito me enseñó a lo que les había quitado a ustedes la cebolla, pero jugando. Ay, gracias, no nos vamos a buscar una cebolla. Tranquila. Hasta luego. Ay, gracias. Hasta luego. Vámonos ya para la casa. Vámonos ya para la casa. Vámonos ya para la casa. Ina ¿Te gustó el sacocho? Sí papá, sí me gustó, es un puro sacocho friollo. Gracias por ver el video.